Antes de este vídeo tenía ya muchas ideas en mente, pero siendo humildes, no es que fueran muy atractivas, la verdad. Así que me dije a mí mismo, ¿por qué no hablar del personaje de anime de la última década más amado y más odiado? Por eso en este vídeo intentaré hacer un análisis de Kanegi de Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul ha sido muy criticado a la par carabado y en las críticas negativas en parte las entiendo, ya que la imagen de este anime se ha visto muy manchada por su fandom y la multitud de fanfics que se hacen sobre Kanegi. Ya sabemos que pase cuando un fandom sobrevalora demasiado algo, pase que la serie se vea mala, aunque ésta sea buena o mala de por sí. Pero este no es el tema de este vídeo, en este vídeo como ya he dicho quiero analizar al personaje principal de Tokyo Ghoul. Para empezar este intento de análisis de alguien que no tiene mucha idea de psicología, empezaré nombrando dos referencias bibliográficas que podemos encontrar en la obra. La primera es una obra del siglo XX conocida con el nombre del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Obra conocida por tratar los temas del trastorno de identidad múltiples o más conocidos como el trastorno disociativo de identidad. Digo que esto es una referencia en Tokyo Ghoul ya que el mejor amigo y único amigo por lo que se ve, al menos hasta el momento, en el primer capítulo, se llama Hyde. Lo curioso es que Hyde en la obra original representa el lado oscuro del ser humano, mientras que en Tokyo Ghoul al representar el lado emocional, el único sustento que tenía Kanegi hasta ese momento, podríamos decir que Hyde en Tokyo Ghoul representa el lado humano de Kanegi. Por eso sería tan importante la escena final de la segunda temporada. Otra obra que también se ve referenciada es la obra que recibe el nombre del huevo de la cabra negra. Una obra que sigue ser satánica que trata sobre la vida de un chico que reniega de sus genes. Este reniega de sus genes ya que su madre es una asesina en serie. El dilema viene cuando en la obra el chico no puede renunciar de sus genes porque por mucho que luche contra ellos, siempre le sale un impulso, un instinto asesino. Cosa que al principio me parecía un poco rara, que se dijera que es una referencia en Tokyo Ghoul, pero tiene un poco de sentido cuando piensas un poco en las alucinaciones que tiene Kanegi con Riese, sobre todo cuando está siendo torturado por Jason. Es de ahí cuando tendría más sentido el momento en el que Kanegi está alucinando. Pensando en el mensaje de esta obra de no poder huir de tus genes, tendría más sentido la escena donde Kanegi se fusiona con Riese. Bueno, las alucinaciones, claro. Es decir, hasta el momento todos sabemos que Kanegi siempre ha estado luchando contra su lado Ghoul. Y al final acaba cediendo. Se podría decir que Riese representa a su madre. Este último dato proporcionado coge más importancia cuando en el capítulo de Tokyo Ghoul Red. Este último dato proporcionado coge más importancia cuando alerta a Spoiler en el capítulo 99 del manga de Tokyo Ghoul Red. El título de este capítulo se llama Organización Cabra Negra. Y ahora hablando de cambios a nivel físico y un tanto mentales, podemos nombrar el síndrome de María Antonieta. Síndrome que vemos en el capítulo 12 o 11 cuando a Kanegi se le torna el pelo de color blanco. Esta enfermedad se dice que viene causada por situaciones de gran estrés o angustia mental. Bueno, aunque tampoco podríamos llegar que Kanegi pase un gran estrés, ya que... Pero no pensemos que todos los problemas de Kanegi vienen de aquí. También sabemos que Kanegi es huérfano pero igualmente vivió con su madre durante una temporada. El hecho de que no tuviéramos recuerdos de la madre, al menos en el anime, se debe a que los recuerdos que tiene Kanegi de esta son recuerdos reprimidos. Es decir, los recuerdos reprimidos de Kanegi se deben a que su madre le maltrataba. Esta sería la principal razón de por qué en el anime tan solo vimos un par de recuerdos de Kanegi cuando vivía con su madre. Cosa que hasta el momento no le daba mucha importancia porque es muy normal en las obras de ficción que el tema de los padres se ignore. Pero en esta obra le dan un sentido del por qué no aparecen los padres o mejor dicho por qué Kanegi no tienes recuerdos de su madre. ¿Por qué me hiciste? En esta segunda parte del video nos centraremos más en los trastornos mentales, para corroborar la información que os daré abajo os dejaré un enlace que va directo a la Organización Mundial de la Salud, para que podáis ver que no me estoy sacando la información de la chistera. Empezaremos hablando del síndrome de Gilles de Tourette, este síndrome es un trastorno neurológico que se caracteriza por movimientos involuntarios y repetidos, también se suele caracterizar por sonidos fónicos, pero este no es el caso, en este caso hablamos de la obsesión de Kaneki por tronarse los dedos, también he oído hablar de que se puede tratar de mimetismo subconsciente, pero como no he encontrado información sobre este último he decidido decantarme por la más lógica. Por decirlo de alguna forma, un tic es cuando una parte del cuerpo se mueve de forma involuntaria y repetida. Se dice que los tics pueden venir causados por ideas o factores externos. En este caso, obviamente estamos hablando de la tortura de Kaneki a manos de Jason. Aquí el factor externo sería también la obsesión de Jason por tronarse los dedos, cosa que Kaneki aprendería subconscientemente. El trastorno de identidad disociativo se define como la presencia de dos o más personalidades dentro de una persona, las cuales suelen tomar el control de la misma. El cambio entre personalidades suele producirse a través del estrés, siendo la personalidad primaria, es decir, la original, por decirlo de alguna forma, una personalidad pasiva y depresiva, como podemos ver en el caso de Kaneki, por no decir que también vemos como el cambio de personalidades de Kaneki se produce a través del estrés, es decir, vemos cambios cuando Kaneki no puede controlar su lado ghoul. Generalmente las identidades primarias suelen presentar casos de amnesia, cosa que no sabemos si podríamos aplicar en el personaje de Kaneki, es decir, sabemos que Kaneki tenía recuerdos reprimidos de su madre, que tampoco sabemos si podemos considerar como amnesia el concepto de recuerdo reprimido. Otra característica del trastorno de identidad disociativo o disociativo de identidad, no sé, en el orden que vosotros queráis, son las alucinaciones, cosa que vemos representadas en el personaje de RISE, que aparece frecuentemente cuando Kaneki está en su estado primario, bueno, en su estado normal, mejor dicho. Las causas del trastorno son diversas, aunque se suelen destacar factores como el estrés postraumático, cosa que se manifiesta a través de la ansiedad y la reexperimentación, es decir, a través de flashbacks, alucinaciones o pesadillas, como podemos ver en Kaneki sus frecuentes alucinaciones con RISE, como ya hemos dicho antes. Como veníamos diciendo antes, el hecho de que la persona que padece este trastorno tenga amnesia o recuerdo reprimido se debe a un mecanismo de defensa, por decirlo de alguna manera, que se da cuando la persona no es capaz de controlar el dolor o los sentimientos. Según los estudios de los psicólogos de entre los años 80 y 90, el trastorno de identidad disociativo es una versión extrema del estrés postraumático que se produce en la infancia, cosa que tendría un poco de sentido si pensabas en el personaje de Kaneki y en el maltrato que recibía de su madre, es decir, el hecho de convertirse en un Gowler, luchar contra los instintos propios de un Gowler y después de la tortura, obviamente, podríamos decir que despertara esta reminiscencia del estrés postraumático que ya tenía. Por ende, como recogían Kluft y Putman, que son los psicólogos a los que he anteriormente nombrado, el trastorno de identidad disociativo no es algo que ocurra de la noche a la mañana, sino que es un proceso lento que va germinando en la persona. Y por último, hablar sobre la esquizofrenia. La esquizofrenia es un trastorno mental que se caracteriza por la distorsión del pensamiento, las percepciones, emociones, la conciencia de uno mismo y la conducta, entre otras cosas. No voy a alargarme mucho con este tema porque creo que ya he nombrado bastantes de estas características a lo largo del vídeo. Tan solo añadir que en el caso de Kaneki la esquizofrenia no es muy exagerada. Antes de finalizar el vídeo quiero aclarar que los trastornos mentales no son tan exagerados como se suelen ver en las obras de ficción. Lo digo porque luego se crean bastantes estigmas sociales. Espero que os haya gustado el vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!